Patagonia, nos vamos a Río Negro. Hola. Buenas, buenas. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo va todo por ahí? ¿Dónde andan? Muy bien. Bueno, acá a ver si alcanzamos a mostrar un poquito lo que es el predio de... A ver. ...la Unión de los Trabajadores de la Tierra. Este es el almacén, uno de los lugares de comercialización de los productos agroecológicos. Algunos productos también que hacen, elaboran los distintos productores aquí en la zona. Y no solamente ellos, todos los productos que comercializa la UTT, que facilita, que vienen desde todo el país. Atrás está el sol y atrás está el Cerro Piltriquitrón, que nos está ya un poco haciendo de contraluz. Pero estamos en un lugar precioso, tienen un lugar amplio, enorme. Los chicos de la Unión de Trabajadores de la Tierra de la Patagonia, en esto que es la Regional Sur. Y ahí, bueno, están viendo algunas de las imágenes. Natalia, estoy junto a Agustín Mabar. Él es uno de los productores que también está dentro de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Él es productor de El Hoyo. Y bueno, queríamos contarles un poco de esto, de lo que es la UTT. También de contarles de que Bolsón y la Comarca Andina, el Paral 42, que está iterado por El Bolsón, El Hoyo, Lago Puelo, no es solamente turismo. Tenemos esas imágenes preciosas, pero también es producción, es tierra productiva. Y tenemos una gran cantidad y diversidad de productos y producciones que se hacen aquí y que también se comercializan a todo el país a través de lo que es la UTT. Agustín, si te parece, contanos un poco de esto que hacen ustedes. Hola, Agustín. ¿Cómo andás? ¿Cómo están organizados? ¿Cómo andás, Natalia? Buen día. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, vayan recorriendo. ¿Se pueden mover? ¿Así vamos viendo mientras charlan? ¿Así una caminata por el lugar? Sí, sí. Ah, se las recompliqué. Se las recompliqué. No estábamos preparados. No estamos tan complicados. El tema es el sol, ¿viste? La luz. Pero, escuchá, vitamina D. Vitamina D. Están en el Bolsón. ¿Sabés lo que yo daría por estar ahí? ¿Sabés las dos? Por favor. Bueno, cuéntenme porque, a ver, Agustín, yo te voy a preguntar algo y vos decime sí, si me equivoco. Pero me parece que con la UTT fundamentalmente sucede algo que ha logrado una difusión y un conocimiento a nivel nacional que no sé si otras cooperativas de producción alimenticia lo han logrado. Y me parece que es la vidriera para demostrar que se puede, ¿no? Porque vos me decís la UTT y yo ya sé de lo que estamos hablando. Y me parece que nos pasa a muchos y a muchas que estamos del otro lado que sabemos que es una unión de trabajadores de la tierra, ¿no? Y eso me parece que es un montón también. Sí, sí, bueno. Hacés esa pregunta y se me ocurren montones de cosas para contar. Dale, arrancá nomás. No, no, pero bueno, por esto que decís vos de haber podido mostrar o haber, siempre decimos, ¿no? Que otro modelo, otra forma es posible y, bueno, la organización es un ejemplo de eso. Tal cual. Este almacén que está atrás nuestro y lo que decía Conrado, el otro, nosotros tenemos un almacén acá a unos 15 kilómetros, otro almacén, el primer almacén de la Patagonia, de la UTT, tiene que ver con eso, con demostrar que otro modelo es posible. Acá en esos almacenes vas a encontrar productos cooperativos o alimentos agroecológicos. Podemos entrar al almacén, Agus, ¿está cierto? Sí, sí. Vamos, dale. Vamos a el almacén. Vas a encontrar productos cooperativos y alimentos sanos agroecológicos de compañeros de Cucuy, de Salta, de Mendoza. Quiero la cámara, ¿eh? Dale nomás. Conrado, hacé lo que, mirá vos, mirá lo que son esas botellas de tomate. Dios mío, esto es impresionante. Bueno, tomate de San Juan. Acá tenemos miel de productores aquí de la zona, de Cuyen, de Loyo. Es fantástico, te digo, ¿no? Es lo, siempre venimos a comprar acá con la familia. Es hermoso. Agus, y contame esto que vos venías describiendo, ¿no? Me decías, bueno, tomates de Jujuy, miel de tal lugar, digamos, eso también es la comarca, ¿no? En relación a la UTT y esta producción de alimentos agroecológicos. Tal cual, tal cual. Bueno, eso, vas a poder encontrar tanto alimentos, productos cooperativos y alimentos agroecológicos de todo el país, de compañeros, compañeras y demás. Y, bueno, también en la zona hay una tradición y costumbre, algo muy cultural, que tiene que ver con poder mantener. Acá el invierno es bastante más largo y la época de cosecha y demás es muy corta. Entonces, hay una cuestión cultural de elaborar y de mantener. Bueno, acá nos pasó que poder destacar y poder acompañar a esa gente y a esos procesos que se nos venían acercando, ¿no? No, lo que es el tamaño de la calabaza y del zapallo, por favor. No, escúchame. Bueno, esos son los productores de San Javier, de acá de Río Negro, que están más cerquita de la costa, de Viedma. Por supuesto. Pero, bueno, acá en la zona, está ese conocimiento cultural y esas costumbres. Entonces, bueno, se empezaron a armar redes y grupos de elaboradores y demás, que hoy estamos mandando cada 15 días productos a todos los almacenes del país desde acá. Claro, Abus, te pregunto, recién Conrado decía, vamos a comprar con la familia. ¿Hay diferencia de precio? Porque, digo, eso lo sé de conocimiento, de comprar también en distintas cooperativas, donde la diferencia de precio no solo está, sino en la calidad. Porque sale de la tierra, ahí veía las zanahorias mini. Esas zanahorias salen de la tierra y van a tu casa directamente, digamos. No hay intermediarios. Pero en la UTT también hay diferencia de precio, ¿o no? ¡Ay, las zormas de queso! Las zormas, tenemos cerezas también acá. No, mira ese cajón de cerezas. Sácame ese cajón de cerezas de la heladera ya. Mostrame ese bordó, te lo pido, por favor. ¿Te mostró, Agustín? Necesito, necesito, a ver, necesito. Ahí, Agustín, lo estás sacando. Mirá lo que, no, mirá lo que es. No, Conrado. Y así lleno también acá atrás en lo que es el galpón, ¿no? O sea, y son dulces, jugosas. Es espectacular para comer así directamente el alabás. O también, si no, muchos hacen dulce. Dulce, claro. Eso te iba a decir. Acá me está diciendo Gus, nuestro productor. ¿Cuánto, Gus? ¿El cuarto? ¿1,500? 1,500 pesos el cuarto de cerezas. ¿Cuánto en el bolsón? 2,370 el kilo. Bueno, che, Gus. Gus, me parece que, me parece, en mi barrio diría que te ganaron, pero no sé. Está bastante, no, bueno, te das cuenta. Y aparte, Gus, le hablo a nuestro productor, debe ser un poco distinta, ¿no? Como llega a tu casa, que cómo la puedes ir a encontrar al bolsón. Agus, contame precios. A ver, ahí había un par de mermeladas. Yo soy fan de la miel, tomo el matecito con miel. Vamos. A ver, mostrame un par de precios, también como para poner esto en materializarlo, ¿no? Recién, Gustavo, nuestro productor, compró. ¿En qué barrio, Gus? ¿En qué barrio vivís? En Floresta. Gus vive en Floresta, en una verdulería, un cuartito de cerezas, 1,500. Y el kilo, en el bolsón, 2,700. ¿Estaba, Gus, aproximadamente? Sí, 2,370. 2,370. Acá te muestro primero las miel. La miel, que como te decía, es de Puyena y de otros lugares, del hoyo. Sí. Y tenés ahí 1,950. Este que es, creo que es un 500 gramos. Medio kilo. 1,950 miel. ¿Medio kilo, dijiste? Medio kilo, sí. Bueno, chicos, mirá, vamos a armar una lista acá. Vamos a armar una lista. Se las voy a mandar por mail o por mensajito. Y por bolsín no va a entrar todo el pedido, porque somos varios acá en el programa. Pero hay galpones de la UDT allá, ¿no? Hay galpones. Sí, sí, hay galpones. Pero bueno, viste que tiene algo de lindo que venga desde el bolsón. Escúchame, ahí hay dulces. ¿Eso qué son, dulces? Sí, estos son dulces. Todo esto que ves acá, todos estos dulces, ponseros y demás, son todos de la red de laboradores y productores de acá, de la comarca. Sí. Una red de laboradores agroecológicos. Son todos. Y de esto que ves acá, llega a Buenos Aires también. Nosotros, algo que armamos con el corredor patagónico, que es cada 15 días tenemos un camión propio que viene trayendo mercadería y productos cooperativos y alimento. Llega acá al almacén de cosas que acá no se producen. Siempre ponemos el ejemplo de la banana, ¿no? Bueno, la banana viene de Oram, de Salta, ¿no? No hay mucho más alternativa. O a veces los melones. O bueno, la época del año, que acá la producción es muy corta. Y cuando ese camión se va, se va con estos dulces, se va con esa miel, se va con la mostaza, se va con el vinagre. Ay, mostaza, qué rico. Agus, desde ya la felicitación, pero también por esto que decíamos, ¿no? Cuando arrancábamos esta nota. Porque han logrado también desparramar una forma de producción en todo el país que antes no existía, ¿no? Que tiene que ver con esa famosa frase, bueno, de la tierra a tu casa. Así, sin intermediarios. Y recién decías, bueno, nosotros tenemos un camión propio. Bueno, yo creo que cuando surgió la UTT, probablemente estaba en el objetivo final, ¿no? En el sueño, yo imagínate empezar a desparramar nuestros productos por la Argentina. Bueno, eso está pasando, indefectiblemente, por productores como ustedes ahí en el bolsón. Les mandamos un abrazo. Conrado, alto laburo te mandaste, ¿eh? Me encanta que te hayas ido ahí a la UTT para charlar con Agus y poder ver ahí, en el lugar de los hechos, lo que está pasando. Un abrazo, amigos. Qué lindo lo que hicimos. Un buen miércoles para ustedes. Por favor, les mandamos un abrazo para todos, ¿eh? Cuídense mucho. Saludos, gracias. Chau, Agus.